Bueno, bueno, para empezar, primero que todo, quiero que levanten la mano y no les dé pena. ¿Quiénes aquí tienen deudas? Bien, bien. ¿Todos, sí o no? Hasta desde que nacemos, la mamá le dice a uno, acuérdese que usted me debe esta vida y la otra. ¿Sí o no? O bueno, ¿quién no tiene deuda en un banco? O lo peor, con un gota a gota. O quién no está escrito en ese cuaderno sagrado de la tienda en la esquina. ¿Sí o no? Que cuando le llegan a uno, ¡ay, robaron la tienda en la esquina! ¿Qué dice uno? ¡Uy, ojalá se hayan robado el cuaderno! Para esto existen charlas, ¿sí o no? Para saber administrar el dinero. Y están en cada estrato. Por ejemplo, en estrato alto, el conferencista es Juampis, ¿no? Juampis. Eh, economista de la Universidad de Harvard. Filántropo. Si no falta el dinero, que diga, ¿qué es un trompo con filo? ¿Qué no? Es que le gusta dar, colaborar. Especialista en el mercado internacional, con Magister en la bolsa de valores, ¿no? ¡Ay! Ese man. Y entra Juampis. Hoy vamos a dictar la charla de ¿Cómo controlar tu exceso de dinero? ¿Y es un problema grave en los ricos? Ay, de verdad. Tienen tanto que ni saben qué tienen. Eso tienen cuentas en Suiza, en las Islas Vírgenes, cuentas en todos lados, CDT's. Sí se han dado cuenta de inversiones. ¡Jue madre! Y llegan a una tienda y no tienen efectivo. Pero también está el conferencista estrato medio, ¿no? Chucho. ¿Qué chucho? ¡Ay, jue madre! Administrador y taxista. Buena gente. Eso sí, buena gente. Especialista en mercadeo de plaza y grano. Él sabe muy bien lo de Sócrates, ¿no? Cuando le van a cobrar a uno, lo de Sócrates, que a usted le van a cobrar papi la plata. ¿Usted qué dice? Yo solo sé que nada sé. Y el juampis, ¿no? Entra con su vestido de paño, de esos vestidos de paño que usa Chucho, que son pavelorios, matrimonios, 15 años. Y eso, grados de toque, es ese paño que pica. Que uno llega a la tauda, un velorio, ¡ay, se murió! Está el conferencista estrato bajo, ¿no? El más, güey. ¿Cuál elegante, distinguido y perfumado? Con el pegante, distraído y bien fumado. Sí, el man llega y está. El man sabe la merca de lo que sea, ¿no? Un duro en la bolsa de basura. Y el man hace su conferencia en el parque, tenga o no tenga gente. ¿No los han visto a veces hablando solos en los parques? Si uno dice, uy, está llevado el vicio. No, está haciendo conferencia. Y entra, ¿cuál traje de paño? Un traje de entrepaño, saco sobre saco, ¿sí o no? Y el man entra, buenas mis perros, bueno, vengo a enseñarles de cómo administrar el dinero porque la vez pasada el chorote me salió con, uy, Maswell, me encontré 100 lucas en una bolsa de basura. Y le dije yo, papi, ¿y qué hiciste? ¿Los invertiste bien? Me dijo, papi, pues hazlo bien, me compré 90 mil pesos en vicio y 10 mil pesos en pan. Le dije, papi, analiza, piensa bien, ¿no será mucho pan? Gracias, mis perros. Gracias, mis perros.